Buenas tardes, buenos días, Roberto, temperatura actual 28 grados, vamos a tener una máxima que va a superar los 32 grados en la provincia de Jujuy, jornada agradable, ya hace días venimos con anuncios de posibilidades de lluvias y tormentas, pero hasta el momento nada, no llegó. Temas que seguramente vas a preguntarme cómo va a ser el feriado XXL, lo que tiene que ver con lo que se ha dispuesto, luego tomando en cuenta esta posibilidad del balotaz, donde estábamos con esas idas y vueltas, con que sí, con que no, sí va a haber feriado largo, pero ya tenemos los datos específicos de lo que tiene que ver con la ocupación del turismo en toda la provincia, va a ser del 54%, pero ¿qué vamos a hacer? Ahora vamos a empezar a desglosarla en cuatro regiones, porque Jujuy tiene cuatro regiones, particularmente la Quebrada, aquellos que conocen, se sitúa particularmente con Umahuaca, lo que es Tircara, Puhamarca, ahí ya está confirmado un 69% de turistas. Si continuamos el trayecto sobre la Ruta Nacional 9, pero vamos hacia La Puna, hacia lo que es conocido como Abrapampa o la Siberia Argentina, igualmente si hacemos lo propio hacia La Quiaca, donde se conoce como el Pórtico Norte de la Patria, tenemos ya confirmado un 27% de turistas. ¿Qué va a pasar con las Yungas? Las Yungas, la zona más cálida, más calorosa que tiene Jujuy, particularmente San Pedro y lo que es también Libertador General San Martín, hay un 49% de turismo confirmado. Y lo que tiene que ver la zona de Valles, donde estoy ubicado, San Salvador de Jujuy, Palpalá, Perico, El Carmen, Monterrico, San Antonio, va a tener un promedio de 43% de turistas, los cuales ya han confirmado las reservas en el tema hotelero. Uno analiza cuánto es el costo, cuánto es la inversión, cuánto recupera o cuánto genera la actividad turística. Bueno, en temporada alta, Jujuy tiene aproximadamente lo que es ya en periodos de verano o de invierno, estimativamente en turismo 220.000 millones de pesos. Bueno, este año ha sido bastante particular que no se pudo concretar este punto por los hechos que son de puro reconocimiento y que tuvieron que ver particularmente con los cortes de ruta, por lo cual de a poco se va dinamizando, nuevamente comienza a motorizarse la actividad económica, lo que está relacionado al turismo con distintos puntos. Las alternativas que han surgido fundamentalmente es lo que es la zona de los valles, se ha reactivado, se abrió mayor posibilidad, lo que tiene que ver con las yungas y son los puntos que por estas horas están empezando a tener un poco de protagonismo. Bien, bueno, muy completo el informe, Javi, y cómo están viviendo este fin de semana también, más allá del turismo de elecciones, ¿no? Porque este fin de semana votamos, cómo viene la tendencia, cómo viene el panorama electoral para este fin de semana ahí en Jujuy. Bien, Roberto, esto comenzó de horas muy tempranas, vamos a decir que ya han partido las urnas hacia distintos puntos de la provincia de Jujuy. Vamos a contar con 590.000 electores en toda la provincia habilitados para votar. Un dato que no es menor, vamos a tener 22.000 jóvenes distribuidos entre las edades de 16 a 17 años que van a emitir nuevamente su voto. Otro de los temas también que es importante son 1.825 mesas que va a contar toda la provincia de Jujuy y 309 mesas. En cuanto a las tendencias, bueno, hay distintos tipos de empresas que van brindando quizás un acercamiento a un tema, a otro tema, tomando en cuenta que acá se está transitando la visión de Sergio Massa y, por otro lado, Javier Milei, donde se hablaría posiblemente de la ventaja de Javier Milei. En las últimas elecciones del Balotage, prácticamente en la provincia, los municipios, tuvo mucha repercusión, resultados positivos para Javier Milei. Bien, o sea que van a tener un fin de semana muy interesante mezclado entre el turismo y mezclado entre las elecciones. Es así, se espera un buen fin de semana, esperemos que sea un buen fin de semana para todo el país. Entonces, necesitamos reactivar el tema del turismo, que es un hecho fundamental, que sabemos que motoriza, genera distintos tipos de recursos y acciones, tanto gastronómicas, hoteleros, el artesano. Bueno, y esto es lo que genera el movimiento de los líquidos, el dinero como fluctuante, que también ayuda a la economía regional. Bien. Bueno, Javier, agradecidos por este móvil, por este informe. Seguramente vamos a estar en contacto conociendo más detalles en los próximos días. Pero bueno, mandarte un abrazo a vos, a todo el pueblo jujeño, y ya seguramente nos conectamos prontamente. Un fuerte abrazo para todos.